Vamos a comentar una película que a mí me encantó, la verdad yo no la había visto a color porque es una película del cine de oro mexicano, dirigida por Emilio Fernández, fue la primera película galardonada con el globo de oro, la verdad es que tiene muchas cosas que comentarse, también déjame decirte que esta película, bueno primero fue basada por una obra literaria que escribió John Steinberg que también ganó premio Nobel a literatura unos años después, entonces pues el día de hoy vamos a comentar esta película, La Perla, ya la viste Jorge, ya la vio Erasmo, ¿con quién empiezo? No, no, adelante, por favor con tu invitado. A ver Erasmo. Bueno, esta película la escribió, bueno se basó en una novela de John Steinberg, es un señor estadounidense de California y se inspiró en un cuento mexicano, esta toda se fue ambientada e inspirada en La Paz, Baja California, en un principio Emilio Lindo Fernández quería que su película se llamara La Perla de la Paz porque fue grabada, fue filmada. Bueno, no fue filmada como tal en La Paz, pero el libro habla de este lugar, ambientada en La Paz, Baja California, un lugar hermoso. Ajá, porque ahí es un pueblo, o era un pueblo donde cultivaban buscadores de perlas. Sí, la película es de los años cuarentas, el escritor logra un premio en los años sesentas, casi 15, 18 años después, filmada en Locaciones Naturales de Veracruz, con Pedro Armendariz y esta mujer hermosa María Elena Márquez, con otros actores secundarios, pero no menos importantes, bajo el esquema de que un buscador de perlas logra encontrar una perla enorme y despierta la codicia de toda la comunidad, de todo el pueblo. Fíjense amigos que uno de los datos curiosos es que María Elena Márquez no era la primera actriz en la que Emilio Fernández pensó. Por ahí de los años cuarentas hay una actriz que se llama Olivia Hathwell, que es la coprotagonista de Lo que el viento se llevó. Ella, si bien recuerdan, hace el personaje de… Es la esposa de Ashley, recuerdan, estaba esta… Bueno, esta chica fue muy guapa en su época y para 1945, que fue cuando empezaron a ver como proyecto la filmación de La Perla, pues Emilio Fernández estaba enamoradísimo de esta actriz hollywoodense, Olivia, y la tenía como primer lugar, pero pues ya después le agarraron las prisas, estuvo en pláticas con dos de los productores, que uno era de origen francés, ruso-francés y el otro era americano y justamente no lograron contactar a Olivia y finalmente quedó en el casting esta María Elena Márquez. Elena Márquez, sí. Es una película que además trae una fuerte presencia en el cine mexicano, porque había para ese entonces otras empresas que se dedicaban a hacer cine y al parecer había un pico… Clasa Films y Águila Films estaban en competencia. Clasa Films y Águila Films andabas en competencia. Qué buena competencia, porque al final eran excelentes producciones de ambas. La Perla, como idea de la cultura mexicana, no me gusta, pero es una maravilla como guión y como parte de la cinematografía. ¿Por qué no me gusta? ¿Por qué no te gusta? Porque es un tema recurrente el ser avaro, el ser abusivo, el alcohol, la pobreza, es un tema recurrente en el cine mexicano, no es un tema lineal, es decir, no es un tema que siempre suceda, no, pero sí hay recurrente… Mira, me recordó mucho las escenas cuando agarran la perla y se les arren los ojos, me recordó mucho la película de Ignacio López Tarso, El hombre de papel, me recordó incluso la de Pedro Infante, la película de Pedro Infante, también me la recordó, ¿no? Con Pepe el Toro es inocente. O sea, estás… Adelante, Fanny, estás en tu programa. Bienvenida, buenas tardes, aquí estamos, Sarasmo y yo, esperándote, obviamente. No, o sea, sí es muy… La película es padrísima, ¿no? Pero la desgracia también, aquí se muere el chamaco, igual que con Pepe el Toro, o sea, es un tema que sí te pone a decir, de verdad, así somos los mexicanos. Tocan el tema de la pobreza, pobreza económica, pero también la pobreza humana, ¿no? La pobreza humana. Hay tanta avaricia, tanto envidia. Este binomio de pobreza, riqueza, de… Por ejemplo, el actor habla muy poco y todos los demás hablan demasiado, Marilena Marquez casi no habla, en realidad, bueno, la sola presencia de Marilena Marquez es impresionante, ¿no? Es muchas tomas cerradas a su rostro, sus expresiones, como al principio sí le da mucho aliciente el que su esposo haya logrado encontrar la perla, porque recordemos que casi se muere pescando la perla, porque no contaban con equipo de buceo, más bien era una técnica de apnea, se metían al mar en las lanchitas, aguantaban la respiración, llegaban hasta el fondo lo más que podían y otra vez subían con el poco aire que les quedaba. Entonces, él, a la hora de que baja, pues se encuentra esa gran ostra, que la ve muy profundo y muy grande, entonces la quiere sacar y le cuesta trabajo, y tiene que liberar aire, porque se está quedando sin aire y tiene que hacer mucho esfuerzo, hasta que logra sacarla, pero ya con su último aliento, casi casi a duras penas, logra subir a la superficie y tomar así una bocanada de aire, y su esposa tiene que casi, casi cargarlo, porque ya se le está desvaneciendo, y muy dramática y muy buenas las actuaciones, pero, o sea, cuando van a abrir la ostra, le dice, ábrela, ábrela aquí mismo. Él duda porque tiene miedo, ¿no?, de que… Claro, y si sí hay una perla… Sí, claro, pero también tiene un presentimiento, porque por algo quería esa ostra. Sí. Y cuando abre y encuentra la perla, y no solamente es una perla, déjenme decirle, es una gran perla, porque dentro de los tamaños estándares de perlas, digamos que hay perlas que son sumamente raras, que son más grandes del promedio, pues esta es una perla enorme, más o menos es así, y por ahí, dentro de las leyendas pues muy antiguas de Egipto, dicen que Cleopatra llegó a poseer la perla más grande que se ha encontrado en la historia, y era una perla como de 5 centímetros de diámetro, y que agarró y la diluyó en vinagre, y la dejó ahí que se deshiciera, y se tomó ese elixir. Entonces, ese es, dentro del récord Guinness, como la comida más cara de toda la historia, porque pues era una perla que no tenía valor, porque era pues muy rara, muy rara de encontrar por lo grande que era, y pues ella se la tomó en vinagre. Sí, fíjate que aquí, yo encuentro algunas situaciones en esta película, cuando él toma la perla y la levanta, es como una idea de años después, Rocky, cuando llega Rocky ahí en Philadelphia y llega, sube a la biblioteca y se levanta así. O sea, sí hay unas situaciones que puedes ir identificando con esta película, que ha de haber sido una friega, porque está grabada en locaciones naturales, en exteriores, y con todo el sol del día, se nota, aunque sea color, se nota esta parte del sudor de Pedro Armandari. Entonces, sí es un gran trabajo para mí, me gusta mucho esa película, pero bueno, habría que volverla a ver o tendrían que verla quienes no la han visto para descubrir algunas situaciones que no se han podido identificar muchas veces. El final también me parece muy importante, cuando se paran los dos en el peñasco y avientan la piedra. Bueno, antes del final, yo creo que el recorrido que ellos hacen es como un recorrido muy arduo, van huyendo del hermano del doctor que los va persiguiendo, porque recordemos que una vez que ellos tienen la perla en su posición, muchos son los intentos de quitársela. Por una parte, lo tratan de emborrachar unos supuestos amigos para decirle, ay, pues vamos a brindar por tu esposa, salud, vamos a brindar por tu hijo, sí, salud, y hasta perderlo, pero resulta que él no traía en ese momento consigo la perla y aunque le quitan el volcajete ese que traía colgando del cuello, descubren que ahí no está la perla y entonces empiezan a decirle, ¿dónde está la perla? ¿dónde la escondiste? Y les dicen, no, pues en mi virgencita. Y van a su casa y voltean la virgencita y no la encuentran y al final, bueno, vemos que la había ocultado su esposa y ya, primera, y dices, pero, o sea, tú como espectador suspiras y dices, bueno, al menos esta vez no se la quitaron, pero ¿cuánto van a sobrevivir con la perla? ¿Cuánto más puede aguantar? Porque todos, todos, el compadre, el usurero, el de la hacienda, el hermano del doctor, todos están sobre la perla, quieren ver en qué momento se descuida y en qué momento se la arrebatan. Sí, considero que es un éxodo, a partir de que tienen la perla, es un éxodo porque los van persiguiendo. Hay que recordar que se mete al mar, cruzan los manglares, se mete al mar, pelea con uno de los supuestos amigos, lo logra matar y resurge, o sea, yo le hallo ahí muchas similitudes, porque si se dan cuenta, se mete él al mar a pelear y después de un ratito sale, o sea, resurge del mar. Sí, la esposa está así a la expectativa con la piedra porque no sabe quién va a ganar y se ven las olas que se los tragan y no se sabe quién sobrevivió y ya de repente entre las olas sale su esposo y ya ella como que dice, bueno, ya se relaja. Pero la verdad es que es una película de mucha acción, te tiene en mucho suspenso y también muy buenas actuaciones. Esta película fue en coproducción de Emilio Fernández, John Steinberg, que te decía es el autor de la obra original y Jackson Wagner. Es interesante porque Jackson Wagner consolidó su carrera como director justamente a raíz de que llegó a México huyendo de la guerra que se llevaba a cabo en su país. Entonces, muchos directores, incluyendo Luis Buñuel, Jackson Wagner, aprovechan esa etapa del cine de oro mexicano aquí para consolidarse como directores, hacer una gran obra, una obra que sea de muestra internacional y ya después se van a hacer otras películas a otros países. Sí, también Charles Rohnert, el doctor, clase de malo, es una buena actuación. Él también viene de Austria, bueno, él es austriaco y también salió huyendo, llegó aquí a México como exiliado y también se metió a lo que es las artes, el teatro. Yo lo recuerdo en otras películas, no podría ahorita decir cuáles, me comprometo a ver en cuáles otras ha salido. La parcela. La parcela, en La parcela. Sale en La parcela con Jorge Negrete, muy buena película, si no la han visto, también basada en un libro que se llama… La parcela. La parcela, justamente. Fue como… Tenía un nombre de López Portillo. Sí, de López Portillo, La parcela, muy buena. Bueno, el libro se llamaba La parcela, pero la película se llama La posesión. La posesión. La posesión, protagonizada por Jorge Negrete, excelente también. María Félix. La posesión ahí con María Félix en esa película, muy buena. Pero en esta de La perla, insisto, yo veo muchas dinámicas que me hacen identificar otros pasajes. Primero le pica el alacrán al niño, sufren porque lo quieren salvar, llevándolo al médico. Lo logran salvar, pero no gracias al médico. No gracias al médico. Y como al final resulta que también por la perla, que está la mamá Juana, le decía, no, este nos va a traer problemas, esta perla. Tira el alma. Al final, pero no cuento. Claro, claro. Mataron al niño, ¿no? Sí, pero la verdad es que más allá de que, digamos, el final, el arte de ver esta película es todo el transcurso, todo el éxodo, como bien dice Jorge, de la caminata que tienen que hacer, huyendo, tratando de encontrar algo mejor. Pero, o sea, imagínate lo extenso que es nuestro país. Te gusta que estén en Veracruz. ¿Hasta dónde pueden llegar caminando? De manera que, o sea, la falta de agua, falta de alimento, falta de instrumentos, de balsa, de todo para sobrevivir. Y aún así, no se cansan de perseguirlos, de hacerles la vida difícil. Llegan a la cabaña de un señor que les da agua, siguen su camino y llegan y matan al señor que les da agua. También, es un éxodo. En verdad, si la observamos de nuevo, nos vamos a dar cuenta que tiene mucha reflexión, demasiada reflexión. El niño sufre por la picadura de un alacrán, pero evidentemente el sufrimiento mayor fue la acción humana. Entonces, hay aquí un comparativo entre lo que te puede hacer la naturaleza, lo que te puede hacer el hombre, lo que te puede dar la naturaleza, como es la perla, el esfuerzo por tenerlo, pero también el cambio que genera en ti, porque de ser un indígena que no hablaba por temor, ahora se vuelve un indígena arrogante porque él mismo lo expresa. Ahora soy rico. Entonces, ese cambio también está expresado en el guión perfectamente elaborado para esta película, dirigida por Emilio Fernández, con fotografía de Gabriel Figueroa y protagonizada por Pedro Armendariz y la impresionantemente bella… María Elena Márquez. María Elena Márquez. Que ya hablamos, bueno, no era la primera opción de Emilio Fernández, era Olivia Javiland, famosa por protagonizar lo que el viento se llevó. Sí, Erasmo, la verdad es que… ¿Qué más nos dices de esta película? Tu escena favorita. Ah, pues me encanta mucho el actor este, Charles Rohnert, cuando la va a ver la señora, una señora que lo va a visitar y le dice, entra a su recámara porque él se está preparando para desayunar y él dice, no, no quiero recibir a nadie, pero como la ve que es una señora elegante, de dinero, entonces la invita, bueno, la acepta, dice, bueno, a ver, vamos a ver, ¿qué te pasa?, ¿qué enfermedad tienes? No se lo dice, pero le ofrece el dinero, le dice, yo no puedo hacer eso porque por mi ética profesional y al final sale la señora y la mamá, Juana, le dice, le dice, ¿qué tiene tu niño? Dice, le picó un alacrán porque los alacranes matan a los niños, entonces le indicó, ¿no?, que eso es por lo que ella entró ahí a pedir auxilia al doctor y ella dice, sí, es cierto, los alacranes, bueno, ella se incluyó, matamos a los niños. ¿Por qué eso fue? Sí, 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 fue ahí una… ¿Un doble sentido? Sí, 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 porque según mi perspectiva sucedió un tipo de… De aborto, fue por la pedir un aborto porque el doctor le dio una dirección, dice, ahí te voy a atender porque necesitan muchos instrumentos y le dice, pero tienes dinero porque esto es caro. Y si le da el dinero, dice, ok, vete a esta dirección y al final la señora se encuentra con la señora Juana y su hijo y le dice, es que los alacranes matan a los niños. Sí, ya se queda pensando, sí, es cierto. Sí, es cierto. Los alacranes matamos a los niños. Te digo, es una película que hay que ver y volver a ver para entenderla, es un guión extraordinario, las actuaciones son magníficas, por algo ganaron, por algo ganó el premio, pero más allá de eso, bueno, pues es una película realizada en nuestro país a partir de que el cine como riesgo, el cine como empresa, produce, genera, genera empleos y sobre todo es una proyección nacional e internacional de la cultura mexicana. Estamos tristes porque el Ariel en México está sufriendo, no hay para las estatuillas, la Secretaría de Cultura dice que hay apoyo, no, no lo hay, no hay apoyo, vivimos en un país distinto, entonces habría que pensar y repensar. La industria del cine genera, produce empleos, genera impuestos y sobre todo proyecta cultura, lo que quieran. Hay películas que nos pueden gustar, hay películas que no nos pueden gustar, hay cortos que nos pueden gustar, hay cortos que no nos pueden gustar, actrices, actores, pero detrás de ellos hay inversión, hay impuesto, hay producción de todo, desde una torta hasta la compra de un agua, está bien, cierran las calles, es incómodo, de momento, pero ahí también se genera dinero. O sea, el cine, de verdad el cine es una empresa como muchas, es una industria como muchas, que genera de manera inmediata recursos, pero además con el tiempo, no solo genera recursos, porque tú vas, la ves, la compras en las plataformas, la miras en los cines, sino que con el tiempo puede proyectar la presencia de nuestro país a nivel internacional. Claro, y totalmente de acuerdo contigo, Jorge, creo que es una empresa que genera mucha derrama económica, muchos empleos directos e indirectos, y es una lástima que en México no se apoye la creatividad, el talento como en otros países, en otros países hay oportunidades de más, recursos de más, y están como diciendo, miren, miren, escriban guiones, hagan, y nosotros aquí en el país escribimos y tenemos que luchar contra corriente, quizá eso también es lo que nos hace más perseverantes y más buenos en todo lo que hacemos, lo hacemos con muchas ganas, pero oigan, tampoco se carguen la mano, bueno el encaje, pero no tan ancho, ahora esto de los premios arieles, pues no es nuevo, o sea, se viene dando cada año, ¿por qué cambiar, por qué no apoyar estos premios que son necesarios, son necesarios para reconocer el esfuerzo de mucho trabajo que ya se viene dando de muchas personas, no solamente somos directores, actores, pues gente de montaje, gente de edición, de arte, de vestuario. Claro, dicen que es una fiesta, pues por supuesto que es una fiesta, que solo van los encombrados, claro, o sea, evidentemente, o sea, son círculos que se tienen que ir cerrando y que tú accedes a partir de tu esfuerzo, de tu perseverancia, como dice Fanny, ¿no? Imagínate Erasmo, que tú llegues a ganar un premio internacional por el corto, es obvio que vas a ir, es obvio que vas a celebrar, claro. Claro que vas a ir bien arreglado y con orgullo. No puedo ir yo, oye, pero yo no lo hice, o sea, ¿a quién invitan? Pues al productor, ¿a quién invitan? A las actrices, a los actores, es evidente, o sea, no nos colguemos medallas, señora secretaria de Cultura Federal, si no puede, renuncie, neto, o sea, no estamos en un país mediocre, no vamos a ser un país mediocre, no. Y amigos, ya lo saben, no dejemos de ver y hacer cine, porque pues esto es cuestión de todos, no solamente de los productores, sino también de los espectadores. Esto fue el programa de hoy, muchas gracias por vernos y los invitamos a que sigan viéndonos. Gracias.